Me gusta el sol de la mujer cuando llora Las golondrinas y también las señoras Saltar balcones y abrir las ventanas Y las muchachas en abril Me gusta el vino tanto como las flores Los amantes pero no los señores Me gusta ser amigo de los ladrones Y las canciones en francés No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Ni ser feliz es mi color de identidad Me gusta estar tumbado siempre en la arena En bicicleta perseguí a Manuela Y todo el tiempo para ver las estrellas Con la María en el trigal Me gusta el vino tanto como las flores Los amantes pero no los señores Me gusta ser amigo de los ladrones Y las canciones en francés No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Mi ser feliz es mi color de identidad Mi ser feliz es mi color de identidad No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Mi ser feliz es mi color de identidad Mi ser feliz es mi color de identidad No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y soy feliz sin ser de aquí Sin ser de allá Mi ser feliz es mi color de identidad 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 Mi ser feliz es mi color de identidad